Hola, muy buenas a todos. Soy Noruedio y hoy voy a comentar sobre la triple W que ha tenido hoy mismo. Estoy grabando esto nada más llegar a casa. Ha tenido su evento Horizonte, donde ha habido unos grandes anuncios y unos cambios notables que se agradecen mucho. Me gusta que en cada show haya al menos un cambio importante, tanto sea a niveles de relaciones de personales como posesiones de títulos o de derechos a títulos. Eso siempre está bien. Eso hace que todo evento merezca un poco. Tenéis uno o dos eventos al mes, así que haced los cambios necesarios para que haya cambios. Mantened el interés porque tú te puedes permitir no hacer cambios si tienes la U de SmackDown, los 5 Live y el XT, donde tienes tantos eventos que vos ya lo ves gratis, que te da igual, pero cuando te hay pocos eventos... Y ahora, por volver a ver que pagar por uno, y me parece perfectamente, vamos a analizar poco a poco los combates y luego lo de diciembre. Así que, primer combate, un pre-show entre Dick Flower contra un chaval de lucha dama, al que conozco personalmente. He recibido un Irishman en una clase abierta, es un buen chaval, le veo... juegan bastante potencial, así que, directamente le conozco personalmente, así que, me gustaría no poner la nota, pero tengo que ponérsela. No recuerdo el nombre por el que fue, porque no me quedó del todo claro, no han puesto nada en la crónica, pero es el pre-show en lo que hay. El evento no va a salir en On Demand, así que, ¿se siente? No puedo hacer más. Pero le doy un 2.75, bastante aceptable el combate, no me disgustó, fue entretenido, pero al de lucha dama, pues, le nota mucho que tiene que mejorar mucho, y la actitud homosexual de Dick Flower me parece un poco anticuada en la forma que se trata, no me parece mal, pero creo que se puede tratar mejor, con algo más de convicción. No lo sé, son ya quejas totalmente mías, pero soy así, y personalmente no me parece mal combate, no me parece altamente recomendable, pero sin duda, está bien para hacer un pre-show. Siguiente combate tendremos a Red Amethyst contra Sarah Leonhardt, en un combate en el que se intentó ver la fórmula más striking de Sarah Leonhardt, pero Red Amethyst no consigue quitarse el óxido o no consigue pulirse tanto. No me parece mal, pero fue un combate que la química entre los dos fue bastante poca. No se consiguió un espectáculo al nivel que se esperaba, pero aún así no fue excesivamente malo, así que un 2,5, suficiente, aprobado, no es malo, no te aburres, te lo pasas bien, pero nada destacable, diría así. Siguiente combate, Kaiden y Cable se enfrentan a Elias y Gravity Zero, en un combate que me sorprende que sea tan bueno, al parecer lo que dije de Gravity Zero, de darle un maldito cero, pues es por la química que debe tener, es como alguien con bastante dependencia a la relación que tenga con sus rivales, y su compañero, pero Elias coge mucho, es muy hábil y Kaiden y Cable hacen maravillas. Así que, 3 y cuarto, excesivamente notable combate, se agradece mucho un combate así de dinámico, con bastante personalidad, que intenta dar una alianza entre Elias y Gravity Zero, contra Kaiden y Cable, que son ya bastante notables, pero me parece, aparte de eso, un buen combate, no es excepcional, lo recomiendo ver, está entretenido, se agradece mucho, no tiene nada de espectacular, pero es de esos combates que son claros, concisos, y se hacen muy divertidos. Este combate, el tercero, el programa, me gusta por varias razones, no es Striker, se programa nuevo aspirante al campeonato extremo, hasta derrotar a Rookie, me parece bien, suficiente, me parece perfecto, y me gusta la idea de que Rookie haya entrado de falta, y como alguien que ya sabéis quién soy, a mí personalmente me gusta muy bien que lo haya llevado de la forma que no sea misógine, que no sea machista, que no sea homófoba, y le ha dado gracia, y lo ha llevado bien, porque para mí me importa, es mi opinión, pero es que aparte de eso, han logrado dar un genial combate extremo, con unos tiempos muy, muy buen medidos, unos tiempos bastante bien conocidos, unos spots buenos, que no son una maravilla, ha habido armas de todo tipo, estaban las clásicas, es como la silla, pero había una especie de pila de plástico, o algo así, pero que daba a todo combate una notable carga, así que 3.75, bastante bueno, os lo recomiendo ver bastante, así que Noah se consigue marcar como un aspirante a ti del extremo, que tiene mucho que decir, porque ha vencido a Rookie, a Rookie que no es poco, así que Noah está teniendo una temporada bastante buena a nivel de marcarse el personaje, y como una estrella, así que le felicito desde aquí, y Rookie es que lo hace muy bien en todo, se nota que llevaba el combate, y se nota que sabía cómo llevarlo. El siguiente combate es un combate por el primer contendiente a los campeonatos por parejas, porque hicieron una promo los de Mademps Mafia, que al final no lucharon, así que Street Guerrilla contra Alex Owl y Viral, y a mí me pareció bastante bueno, no me pareció un combate malo, pero le faltó un momento, oh my fucking god, pero en general, se marcaron muy bien las relaciones de personaje, se marcó muy bien la personalidad de Viral, que la iba necesitando, pero mucho, el problema es que Street Guerrilla, solo me acuerdo que uno se llama Chad Parker, y no sé si es Curro, así estamos, le falta mostrarse una personalidad más allá de ser unos macarrillos que van con Sprite, no sé, es un poquito raro, pero se mueven bien, tienen una notable carrera, lleva un poco, pero se les nota con bastante potencial, con muchísimo conocimiento, así que aparte de eso, creo que son buenos, creo que pueden hacer algo más, y si consiguen marcarse una promo o algo para marcar su personalidad, van a dar muchísimos enteros. El siguiente primer evento, es de su manera que es el main event, pero Carlos Romo y Junke termina sin ganador, pero no lo hace a nada malas, tienen un excepcionalmente buen combate, que le doy un 4 con 5, ¿por qué? Porque son la hostia, Carlos Romo es, no sé si es el mejor luchador de la triple W, pero sin duda es el que más carisma tiene, marca su personaje a nivel de ring, y es que fue un combate que nunca perdió el ritmo, constantemente había algo que ver, constantemente estaba pasando algo, constantemente pasaba algo bueno, siempre estaba pasando algo bueno, aprovecharon el entorno, aprovecharon una especie de trapecio que había por ahí, por la sala, porque está genial aprovechar esas cosas. Sin embargo, intervienen el nuevo striker Kaidrick, es decir, los de redención, y facilitan el canjeo aquí, bueno, lo intentan facilitar, pero no, así que no hay ganador, pero da igual, es un buen combate, no me gustan los combates que tiene un ganador indeciso, no me gusta esa parte, creo, le he bajado notas por eso, pero salvo eso, el combate ha sido excepcional, Carlos Romo como un striking high flyer, altamente rápido, altamente duro, sin embargo, Junkke, grandes movimientos, como un powerhouse, muy bien medido, y sinceramente no podía esperar nada más, es maravilloso lo que han hecho. Así que, el evento principal, cual es, ni más ni menos, que aquí, contra Jason Júpiter, por el derecho del top 1, pero también se mete ahí, polvadía, porque jaja, gana mi hermano, bien, no lo sé, quiero morirme por dentro. Es un poco cierto, la verdad, así que, combate extra que decreta el Koji Mechevarría, y qué genialidad de combate. El gran problema que tengo de este combate, es que no lo ha anunciado, y estas cosas se anuncian, sin embargo, debido a la sorpresa, debido al ritmo, que es que, si dije que en el anterior combate había ritmo, aquí lo había aún más, no ha habido paradas, todo bastante limpio, no ha habido bots notables, todo ha sido muy dinámico, y polvadía, gana el top 1, y ahora es el título que le salga de los cojones, lo cual, a mí, me sorprende, yo no me lo esperaba, y es maravilloso, y esto es lo que me gusta del Breddy, joder, esto es maravilloso. Así que, Paul ha salvado 5 estrellas, en el anterior combate tuviste 3 estrellas, es una buena mejora, quizá, por la situación, no lo sé, pero lo has hecho muy bien. Y ahora, para marcar la senda de los 10 minutos, vamos a hablar de lo de diciembre. Han anunciado que, efectivamente, habrá un evento importante en diciembre, que es, ni más ni menos, que un evento de pago en la Sala Shoko. Sí, lo de diciembre es, ni más que menos, la hora de la verdad. Es un evento de pago de la triple W. Eso va bastante en contra de su sintonía, de siempre hacer las cosas gratis. Sin embargo, si hacen unos cuantos eventos, no demasiados, es decir, como mucho dos al año, porque no vais a seguir más a la gente, porque, personalmente, es muchísima logística, y es quemar un público que es altamente volátil, desde mi opinión, si haces uno o dos eventos al año, que sea de pago, y que estéis a la altura, me parece una muy buena forma de intentar mantener, como sea, el evento y la organización. Me parece una sala que puede dar mucho de sí. Parece ser que hay más de mil entradas, así que no se van a agotar rápido. Es decir, tienen unos invitados ya, como Angélico Jordan Devlin, que está bastante bien, es excepcionalmente llamativo, y qué decir, creo que el precio de 12 euros no es un mal precio si hacen que sea un evento al año con Total Rumble y un show más al año. ¿Por qué? El tema no es que la gente en España no quiera pagar, el problema es que la situación en general no está tan bollante, y el wrestling es una afición, que verla es gratis, te la ves en la tele, es genial. Pero ir a asistir, eso te separa muchísimo a la gente que, tanto le guste como no le guste, es la que tenga dinero, es lo que toca. Así que, sinceramente, y con toda la bondad que os tengo, simplemente deciros que me parece una muy buena idea lo de diciembre, la hora de la verdad, sí, me acuerdo, me acuerdo, y creo que puede ser un gran evento. Espero que haya más luchadores, porque aunque sé que Jordan Devlin es bueno y Angélico también es muy bueno, sabiendo las dificultades que tiene la gente en España para ahorrar, y más para pagar en un evento, que no es poco, personalmente, me parece que necesitan un nombre más para decir, sí, voy a ir, voy a pagar bien y voy a pagar el VIP, porque donde se gana dinero es con el VIP. Aún así, 10 euros la entrada, 12 euros la entrada, no me parece caro, me parece un precio de acorde que paga la sala y paga la organización, y está genial, pero no es algo que yo haría ni para todos los shows, es decir, uno o dos shows cada temporada, y con suerte, y teniendo a grandes luchadores que ya están consiguiendo contactos y están consiguiendo fondos para ello. Así que, os animo a todos a meteros en el demand, son 3 dólares al mes, es menos de 3 euros al mes, que esperamos que en la hora de la verdad se pueda ver pronto en el on-demand. Hasta ahí bien. ¿Qué deciros? Que si la sala SoCo tiene internet, yo os presto mi material audiovisual para emitir en directo, que yo emito en directo, se pueden meter cámaras, se pueden meter micrófonos, utilizamos muchos USBs y muchas cámaras, y así muchos micrófonos por USB, y se puede hacer un directo bastante notable. ¿Qué? Se puede hacer yo desde aquí, os ofrezco mi material audiovisual, y que sea lo que tenga que ser. Así al menos habrá una especie de edición RAW que enviar al día siguiente, al on-demand. Así que, eso es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo evento, que será el 27 de octubre, en Nave Central. Gratis, obviamente. Y muchísimas gracias a todos los que me estáis escuchando. Muchísimas gracias a la triple doble, que sé que me escucháis, y yo os quiero muchísimo. Y nos vemos.